El alcalde Valentín Buen ha recibido hoy al recientemente ascendido oficial de Policía Local de Villarrobledo, Elipio Vitoria, que llegaba a Alcaldía acompañado del subinspector José María Monedero y del policía Pedro Baduy. Felicitaba a Elipio Vitoria, que se presentaba al proceso selectivo de oficiales el pasado mes de enero, superando la prueba teórica y a su vez superando el curso de formación realizado en la Escuela de Protección Ciudadana de Toledo, así como las correspondientes prácticas. Primero felicitar a Elipio por este curso de oficiales que ha hecho y haberlo conseguido, lo cual demuestra ganar de formación y de promocionarse dentro de la Policía Local de Villarrobledo. Para el alcalde es una muestra del interés de los miembros de Policía Local por seguir formándose y avanzar en su carrera profesional, lo que siempre repercute, dice, en un mejor servicio para los ciudadanos y ciudadanas de Villarrobledo. Sintiéndonos orgullosos del servicio del día a día que hace la Policía, ver que ellos mismos trabajan y su tiempo libre y el tiempo que tienen dedicado a lo suyo, a su familia, a sus hobbies, a su día a día en esa desconexión del servicio, bueno, pues que lo usan para su formación, bueno, pues para nosotros como ciudadanos de Villarrobledo, debe ser un orgullo pensar que, bueno, que al final están formándose para dar un mejor servicio a la ciudad de Villarrobledo. Por lo tanto, enhorabuena y muchísimas gracias por este nuevo grado de oficial dentro de lo que es tu promoción personal. Por su parte, el IPIO Vitoria añade que este ascenso supone un paso más en esta profesión, que conlleva más responsabilidad y exigencia, asumiéndolo con ganas y compromiso, intentando estar a la altura de lo que necesitan los ciudadanos y también de sus compañeros de Policía Local a los que agradece el apoyo. Un paso más en esta profesión, que a la vez este paso conlleva un poco más de, para mí, exigencia y responsabilidad y seguir formando continuamente porque nuestra profesión así lo requiere. Y bueno, y sobre todo estar a la altura del ciudadano, de las circunstancias y estar también a la altura de los compañeros, que gracias a Dios son bastante buenos y nos ayudan. El ya oficial, el IPIO Vitoria, que presta servicio a la Policía Local de Villarrobledo desde hace casi dos décadas, afirma que su profesión requiere de formación constante para estar al día en toda la normativa y los cambios que se producen en la misma y también en la sociedad, y sobre todo para poder prestar el mejor servicio a la ciudad. La profesión así no lo exige, tanto cambio de normativa y tantas directrices y las circunstancias que se vienen viniendo en la sociedad, pues te exige un poquito estar al día y también seguir formándote. Y la formación es continua, vía telemática o presencial, pero muy exigente. El subinspector José María Monedero apunta que para la jefatura, contar con un oficial más supone tener un colaborador más cercano como mando intermedio para la organización eficaz del servicio en todo lo que la ciudad y los ciudadanos requieren, por lo que ha felicitado el IPIO Vitoria por este ascenso que siempre conlleva dedicación y esfuerzo. En lugar de felicitar al IPIO por su ascenso de categoría, ahora ya es oficial de la Policía Local de Villarrobledo, después de superar la oposición en enero y haber hecho el curso selectivo en Toledo. Entonces, desde la jefatura, pues el tener un oficial más es tener un colaborador más cercano como mando intermedio y tener un profesional más para lo que vaya surgiendo y para dar respuesta a los distintos eventos y demás, contar con un colaborador más cercano y más estrecho. ¡Gracias!